Estimados suscriptores y visitantes recurrentes. Seguimos con la entrega del enorme legado cultural denominado conocimiento tolteca. En esta ocasión abordamos el tema relativo a los kinametsin, los gigantes. ¿Fueron ellos la primera raza de seres humanos que poblaron la madre tierra? Se dice que eran humanos perfectos, pero carecían de la sabiduría sagrada. Esperamos que el contenido sea de tu provecho cognitivo. Te agradecemos si nos regalas un like, te suscribes, y lo compartes. Recuerda que el conocimiento aquí revelado, dimana de las escuelas iniciáticas que han transmitido su sistema de enseñanza, de generación en generación. Difundir estas verdades contribuye a elevar nuestra conciencia, y nos hace merecedores de favores espirituales. De acuerdo a la cosmovisión tolteca, la primera era de la humanidad estuvo protagonizada por la raza de gigantes de los kinametsin. Dotados de belleza y perfección, poblaron el mundo para satisfacción de sus creadores. Se encontraban en ellos de manera innata las cualidades supremas, es decir, eran hombres dioses de la tierra. Además de poseer los dos ojos que miran hacia afuera, también poseían en pleno desarrollo el ojo de la conciencia, el tercer ojo, que algunas sociedades secretas, califican como el ojo de la mente o el ojo divino. El único recuerdo que nos queda como vestigio de aquel ojo de la mente, es la glándula pineal. Esta glándula es propiamente la semilla que puede florecer con el conocimiento adecuado, para volver a funcionar como originalmente fue con los kinametsin. Dentro de la cosmogénesis tolteca, se clasifica la edad de la humanidad en cinco eras o soles. Se le llama Sol, por el trayecto que tarda nuestro sistema planetario en girar, en torno al centro del universo cósmico, o Tlalocan. El lugar donde reside Tlaloc, la entidad creadora del universo. De acuerdo a la teogonía tolteca. Dicho lugar es también conocido como Sol negro, o, Sol invisible. Cada solo era tiene diferente duración en su recorrido radial por el centro cósmico. Cada era, nuestro sistema planetario se aleja más del centro cósmico mientras el universo pulsa mediante latidos, como todo organismo vivo. Por lo tanto, su recorrido en cada Sol es mayor. A mayor alejamiento, es más complicado evolucionar o deben ser mayores nuestros esfuerzos para lograrlo y mayor nuestra sabiduría. Las cinco eras a las que hacemos referencia, están reflejadas en la Piedra del Sol, la maravillosa obra de los aztecas. Y son las siguientes. 1. Atonatiu, Sol de Agua o Era Sin Sol. Aparición de los primeros modelos humanos, los gigantes Kinametsin. 2. Hecatonatiu, Sol de Viento. Hacen su aparición los primeros hombres solares, los poseedores del conocimiento sagrado, los Chichimecas, a través de los Ulmecas, Si Calancas. 3. Siutonatiu, Sol de Fuego. Nace el Imperio Otomí, denominados los hombres de Mu, o Ku. También conocidos como los Kurus, o Nagamayas, cuya función fue llevar el conocimiento sagrado a todo el mundo. 4. Tlaltonatiu o Sol de Tierra. Esta es la era donde hicieron su aparición los Atlantes y su grandeza. 5. Olintonatiu. Sol en movimiento. Se conforma y cae el joven Imperio Azteca. Este Sol fue llamado así, porque nos encontramos mayormente alejados del centro del Universo, y la vía seca o vía directa es la única manera de compensar el retorno a nuestros orígenes. La vida es más corta y el tiempo es nuestro mejor activo para evolucionar. Los Kinametsin se esparcieron en todo el mundo de aquella era, y fueron llamados de diferentes maneras, Cíclopes, hijos de Anak, o, Nephilim, para la cultura hebrea, Titanes para los griegos, los Aesir para la cultura teutónica, los Gentilach para la cultura de los vascos, los Patagones en la cultura sudamericana, entre muchos más. Desde las epopeyas griegas, de Homero y Hesiodo. Pasando por los Puranas Bédicos de la India. Hasta la Biblia. Se habla pletóricamente de los gigantes. En un contexto religioso. El Antiguo Testamento de la Biblia nos dice a este respecto. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Libro, Números, 13-28. Posiblemente los hijos de Anak, o, hijos de Anahuac, que refieren la Biblia sean los Kinametsin de la Antropogénesis Tolteca. Si consideramos que el continente de América, fue originalmente conocido como, la Isla Blanca, e imperecedera por los círculos iniciáticos. En otro pasaje bíblico, también se lee, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Libro, Números, 13-22. Los Kinametsin tenían todos sus sentidos y facultades más allá de todo límite. Poseían de manera natural la realidad aumentada, clarividencia, clariaudiencia, precognición, telepatía, influencia directa sobre el núcleo de la materia, invisibilidad, y levitación, o dominio de la ligereza material. La atmósfera de la madre tierra del primer sol de la humanidad, Atonatiu, era de mayor altura que la atmósfera de la humanidad presente. Es decir, la presión atmosférica era menor. Existían especies de reptiles y monstruos gigantescos de la etapa que la ciencia clasifica como mesozoico, y cenozoico. Pero los Kinametsin coexistían en ese entorno natural, por inverosímil que parezca. La lógica del conocimiento tolteca afirma que todo deviene de lo superior a lo inferior. Los Kinametsin, eran un modelo perfecto de la creación, pero carecían del conocimiento del bien y del mal. De esa experiencia que convierte a los hombres en sabios. Por ello se denominó a la primera era de la humanidad, la era sin sol, o sol de agua, o Atonatiu. Los Kinametsin, aún no eran hijos del sol, porque no existía el árbol del conocimiento, la escuela, y aún no probaban el elixir de la sabiduría sagrada. Fueron las dinastías de los Olmecas, y Sicalancas, quienes se encargaron de exterminar a los Kinametsin, a través de un conflicto bélico, que puso punto final a la era, o, sol de Atonatiu. La valiosa lección de lo sucedido a los Kinametsin, es que todo ser humano necesita beber del néctar del conocimiento sagrado, beberlo de una escuela auténtica, para que guíe sus pasos y retorne a su verdadero origen. Es una ley universal. Ahora veamos, dos breves pasajes de la historia de México, hablando de los gigantes Kinametsin, escritos por los comentaristas europeos hace 500 años, después de la caída de la gran Tenochtitlán. Por cierto, ellos escribieron innumerables relatos, recogidos de sus informantes, sobre este tema. Fernando de Alba y Xtril Xochitl, escribió, y aún hay opinión de estos antiguos historiadores, que estos gigantes descienden de los mismos Chichimecas, y dicen, que en estas tierras septentrionales en donde está el antiguo imperio de los Chichimecas, hay provincias donde viven hombres que tienen más de 30 palmos de altura, y no es de espantarse, que aún nuestros españoles con ser que aún no han entrado en la tierra adentro, sino por estas costas, como son las tierras de Chicoranus y Duaresaces, han hallado hombres de 11 y 12 palmos, y noticia de haber otros más altos. La mayor destrucción que tuvieron estos Kinametsin, fue en el año y figura que los naturales llaman Setoxtli, que significa conejo, número primero. 299 años después de la encarnación de Cristo, nuestro Señor, y se acabó en ellos la tercera edad que fue llamada Hecatonatiu, por los grandes aires y terremotos, y se destruyeron casi todos. Bernardino de Sahagún nos hace ver a lo siguiente. Parece también cosa cierta, que el paraíso terrenal está entre la tórrida sana y el norte ártico, en el cual nuestro padre Adán, y nuestra madre Eva moraron no sé cuántos días, y de aquellos dos, se hinchió de gente, de todo el mundo, y en estas partes hubo gigantes, de los de antes del diluvio, y han parecido acá. Huesos y toda la armazón de su grandeza, no sólo en esta nueva España, pero también en las provincias y reinos circundantes. Y agrega el siguiente pasaje. Como nadie osaba ir contra los españoles, un valiente hombre, vecino del Tlatelolco, que se llama Tzilakatzin, salió contra los españoles, y a pedradas mató a algunos de ellos, porque tenían gran fuerza en el brazo. Y salieron otros tras él. Hicieron retraer a los españoles. Y volvieron al agua, hacia donde tenían, los bergantines, y aquel Tzilakatzin tenía sus armas y sus divisas como otomí. Finalmente, los kinametsin se embriagaron de poder y orgullo. Fue así como degradaron. Perdieron todas las facultades de las que fueron dotados desde el inicio de su creación. A partir de estos eventos, la presión atmosférica fue cada vez mayor, y las monstruosas especies de aquella era desaparecieron de la faz de la madre tierra. Asimismo, el ser humano ha disminuido gradualmente su dimensión física. De tal suerte, que las humanidades de la era que nos precede nos parecerían gigantes. Debido a todo el movimiento de las leyes universales, nos vemos en la necesidad de desarrollar nuestra conciencia interior, por cuenta propia, a fin de no degradar. De esa forma, evitaríamos nuestra caída por la escala evolutiva, tal como sucedió con los kinametsin. A continuación mostramos algunas imágenes de los gigantes, extraídos del Códice Vaticano. En realidad, este tipo de gigantes, eran sólo un reducto de los kinametsin. Los auténticos kinametsin de la primera era de la humanidad, sólo existen en las epopeyas históricas. Quizás, los huesos o fragmentos de osamentas hallados en América, y diversas regiones del mundo sean de sus remotos descendientes. Sin embargo, la enseñanza de los cinco soles en la cosmovisión tolteca, nos muestra un panorama donde la humanidad ha devenido de los gigantes kinametsin. En un contexto donde la historia es cíclica, de auges y caídas, pero jamás ha sido lineal, tal como lo sugiere la evolución del mono en hombre. Nuestra preparación dentro del conocimiento sagrado es, precisamente para romper con este ciclo repetitivo. Esperamos que el contenido haya sido de tu agrado. Suscríbete, dale like, comparte y comenta. Gracias.